es bueno para cortar no para hilar este que yo estoy haciendo es especial para usted sacar un corte pulido y que no se demore tanto que corte rápido este ángulo que lleva más cajeado arriba que desbastado abajo acuérdense cajeado arriba que más desbastado abajo desbastado es por si usted quiere cortar picar harto y padera blandita madera dura el ángulo más encajado esto llama acá análisis